¡Pum! ¡Quista y quista! ¡Talba! ¡Pum! 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 A ver chicas ¿cómo es? ¿Cómo es el pasito? Las manos juntitas, las manos juntitas primero y ahí... ¡Pum! ¡Pum! Yo también soy una niña buena, claro que sí... Ay, ¿será? Por Dios, no lo dudes... Somos... las hijas de su madre... ¡Claro que sí! Y este 19 de febrero estaremos en el módulo 21, siglo XXI, en el Parque Sonal Huiracocha, en San Juan del Urigancho. Hacemos una brevísima pausa comercial. Muchas gracias, chicas, por estar aquí en Latidos Andinos. Gracias a ti, muchísimas gracias. Ahí estaremos presentes entonces con todo lo mejor de la música tropical y también el folclor peruano. Breve pausa y regresamos con más aquí en Latidos Andinos. Ahora en el Perú, el transporte tiene nombre propio. Jack Motor, bus urbanos de 9 metros de largo. Motor Turbo Intercooler 180 HP, capacidad para 34 pasajeros. Minibuses Jack de 7 metros y medio de largo, de 1 y 2 puertas. Capacidad para 26 pasajeros. Y para las exigentes carreteras del Perú, camiones de 8 toneladas. Jack Motors crece en el Perú y tu negocio crece con Jack. Porque queremos un Perú unido, sin fronteras. Porque enhelamos una sociedad justa, sin diferencias. Porque la educación es el único camino hacia el desarrollo. Universidad a las peruanas, 7 facultades, 31 carreras profesionales. Tu futuro nos importa, te ayudamos a construirlo. Infórmate en www.uap.edu.pe ¡Un 15 al 15 tienes que trabajar! ¡Un 15-15 a trabajar! Gracias por ver el video.